Amigos, ¿cómo andamos? Como en el título lo vieron, hoy es un día en el que no tuve clases, no tuve que ir a la universidad. Aparte de que el día estaba muy feo, pero no, no tuve clases, no es que no haya querido ir. Pues les voy a mostrar qué hago en un día donde no tengo clases, el cual no es tan interesante, es lo que hago cuando no voy. Y pues, amigos, acompáñenme a esta pequeña corta aventura. ¡Alto! Ese no es el intro que queremos realmente. Como todos saben, todos hacen un intro nuevo, entonces pues empecé a buscar e hice un pequeño intro nuevo. Espero y les guste. Bueno, mis estimados amigos, ya estoy vestido. Tengo, literalmente tengo un verdadero desastre en mi cuarto. Pero pues, creo que algún día lo voy a recoger, si no, cuando venga mi señora madre, me va a dar una buena regañiza. Pues vamos a ir a ver si encontramos una pequeña torta, las cosas mágicas que hace Dios, una tortita. Y pues, creo que voy a ir por mi sudadera para poder ir por la torta. Y pues, bueno, vamos a tomar nuestra sudadera para irnos, porque en realidad está un poco nublado. Pues, vámonos amigos. Creo que, pues, ya. Esperemos si está abierto en las tortas. Mierda, creo que sí está abierto. Pero no hay por dónde cruzar aquí. A salvo. No lo pueden ver. Tenemos que brincar. Sí, estaba abierto. Sí, tuvimos que brincar y sí está abierto. Pues bueno, vamos a pedir una tortita. Vamos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es nada? Ok. Aquí tiene. Gracias, buen día. ¿Cómo pueden haber amigos? Toda esta parte de aquí. No estoy abajo. Por allá arriba. Se inunda, me veo. Y pues, ¿qué es lo único que podemos hacer? Terminar brincándola. Antes de que pase un carro, vamos a echar. Esto. Vamos bien, vamos bien. Pues sí. Vamos a poder disfrutar de una rica torta. Ahorita, por la mañana según, pero ya es un poco tarde. Así que, pues, ni modo. Tenemos que comer ahorita y al rato. Está súper nublado, pero ya estando un rato afuera, como que cala la calor. Porque, pues sí, está caliente, pero nublado. No sé si siente la calor. Pues bueno, amigos, ya estamos en la casa. Quiero presentarles a algo que denomino, como en parte de mi vida, el amor de mi vida. Y esto es lo siguiente. Chano, 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 baby. Chamo 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 Baby Chamo 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 Baby Yeah Chamo 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 Ch hygién Don't you baby Don't you baby Yeah Yeah Con su permiso, amigos. La torta se acabó, creo que está muy pequeña para que dure para mí. Y pues creo que voy a seleccionar una, bueno, seleccionó una película que se llama War Machine. Es original de Netflix y se la recomiendo. Está relativamente padre esa película. Venla, amigos, y pues espero en otro momento, otro rato, a ver qué más seguimos haciendo. Amigos, la verdad, me voy despertando porque me agarró el sueño. Me puse a ver una película y me agarró el sueño. En realidad, un día sin clases no es nada más que un día aburrido. Prefiero ir a la escuela que estar aquí en mi casa sin clases. Entonces, pues, creo que ahorita me voy a meter a bañar porque es un poco noche. Y pues, amigos, eso es todo. Espero les guste, suscríbanse y síganme en Facebook, Instagram y en Snapchat. Bueno, amigos, eso es todo. Abajo en la descripción van a estar los links. Y pues, bueno, bye.